En la línea telefónica está el jugador más caro de la Liga MX del draft del día de ayer, Jürgen Damm, que de Pachuca pasa a los Tigres. ¿Cómo está, Jürgen? Aquí estamos con Ricardo Magallán, con Abraham Guerrero. Te saluda Juan Carlos Úñiga. ¿Cómo te cayó esta noticia de que ahora jugarás allá en el norte para los Tigres de Ricardo Ferretti? Hola, buenas tardes a todos. Y sí, como dices, la verdad que muy contento de poder ir a un equipo de la magnitud que es Tigres, lo que representa, la afición, lo que se iba allá, yo creo que es algo muy bonito en mi carrera y esta nueva experiencia, yo creo que la tengo que aprovechar al máximo. Sabemos que Tigres es de los grandes de México, que siempre compite y pelea por todos los torneos, entonces trataré de que sea un trampolín para seguir formándome como jugador y terminar de consolidarme el fútbol mexicano. Jürgen, ¿te inquieta esa cuestión de que Ricardo Ferretti quizá no sea el técnico que debute muchos jugadores o quizá no le dé tantos minutos a los jugadores jóvenes? Es decir, que probablemente tengas que hacer un gran esfuerzo para ganarte un lugar en este equipo titular de Tigres que además va a jugar semifinales de Libertadores con K-Champions y la Liga MX. Sí, claro, la verdad que yo con muchísima responsabilidad sabiendo que, como dices, es complicado, pero no imposible. Si me compraron e hicieron ese esfuerzo económico tan grande porque tienen interés tanto la directiva como el cuerpo teño, entonces yo creo que si acatamos las órdenes y lo que pide el profe Zucca, no va a haber problema. Yo quiero llegar a ponerme a su disposición, hacer lo que él me pida y bueno, si entro en su esquema y en su funcionamiento del juego, yo voy a estar ahí a la orden y apoyando donde me toca estar. Yo sé que es complicado que lleve un equipo que tiene muchas figuras, que en todas las posiciones tiene jugadores de selección o de mucho nivel y sé que va a ser complicado, pero también voy con esa consigna de poder temer y consolidarme y poder ser una figura en el equipo de Tigres. Hola, ¿qué tal, Jürgen? Te saluda Abraham Guerrero. Buenas tardes. Hola, Abraham, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eran ayer cuatro equipos importantes los que estaban por ahí pujando por llevarte a sus filas. Al final se quedaron Tigres y Chivas, pero también siempre estuvo por ahí el rumor o la noticia de que pudiera ser Europa tu destino. Digo, hoy estás con Tigres, pero no se quita esa situación de tu cabeza, ¿no? De que en algún momento poder emigrar a Europa. Sí, claro, como dices, primeramente agradecer mucho a los equipos interesados. Estuvo ahí también Chivas, que obviamente es uno de los grandes de México, que a todo Ecuador le gustaría estar. Cruz Azul, América y finalmente Tigres, que fue con quien quedé y obviamente de los grandes equipos también de México. Entonces, la verdad es que estoy muy contento por llegar a una institución como lo es Tigres, con la grandeza que tiene y obviamente con una afición que yo creo que es la mejor de todas. Y también el saber que tengo que seguir mejorando y consolidándome para poder emigrar a Europa. Sé que hubo ofertas, que hubo interés, pero como te digo, yo soy una activa del Club Pachuca, ellos son quienes deciden y yo creo que para ellos les conviene más la oferta del fútbol mexicano. Entonces, muy contento, sé que todavía tengo que mejorar y prefiero irme más consolidado y con más armas a Europa que ir ahorita, que todavía faltan muchas cosas que hacer y no particular. ¿Qué habría que mejorar, Jürgen, de tu juego? Porque también sabemos que tú que es un tipo, ya te lo decía Juan Carlos, es un tipo exigente, es un tipo difícil a veces con los jóvenes, pero es un tipo que también les enseña bastante en la cancha, me parece. ¿Qué habría que mejorar? Claro, lo que dices es muy importante. Yo creo que el profe Tucho es un integrador que sabe muchísimo, me lo ha dicho mucha gente desde que supo la noticia, me va a enseñar mucho que tengo que mejorar los centros, dar el último toque adecuado y en lo personal, pues obviamente el físico, tener más cuerpo, trabajar más gimnasio, varias cosas, pero yo creo que en Tigre lo puedo mejorar y terminar de formarme. Entonces, lo importante es eso, tratar de absorber lo que más fue del profe Tucho Ferretti y de mis compañeros que obviamente son jugadores que están en selección, que tienen un recorrido muy grande y bueno, tratar de aprender lo más que pueda para terminar de formarme como jugador y persona. Jürgen, te saluda a Ricardo Magallán. Es una realidad que Tigres, así como lo es América al final de cuentas, equipo grande, y ahí están las estadísticas que así lo comprueban, también suele ser cementerio de muchos futbolistas que llegan en calidad de figuras, llegan a Tigres y por alguna u otra razón no pueden consolidarse y se vienen abajo. ¿Qué vas a hacer para que no te pase esto? Sobre todo tomando en cuenta esta fama que tiene Ricardo Ferretti. Sí, de buen técnico, pero también de un técnico que no permite mucho el desarrollo de los jóvenes. Sí, bueno, primeramente en lo personal yo creo que el apoyo de mi familia y lo más importante de Dios, yo creo que la base para que dé frutos de mi carrera y para estar donde estoy ha sido él, entonces tratar de estar siempre orando, pidiéndole que me dé dirección y en lo futbolístico yo creo que aprender lo más que pueda. Yo sé que es un equipo muy grande donde no hay mucho tiempo para demostrar, entonces tratar de llegar tranquilo, obviamente con responsabilidad, pero sabiendo que tengo las cualidades y si me compraron es por algo. Entonces estar tranquilo y desde un momento, si no saben las cosas, lo más importante, como decía el próximo, es correr y hacer las cosas de la mejor manera. Jürgen, ¿cómo termina tu relación con Diego Alonso? Sé sincero, más allá de los buenos términos que pudieron haber llevado una relación laboral como tenía que haber sido, ¿cómo te vas? ¿Con qué sentimiento te vas? ¿Cómo te despides de Diego Alonso? No, te lo prometo que súper bien y si le pregunto a todos los compañeros, yo creo que, bueno, no sé, en el ámbito futbolístico así que hijo, yo creo que era su hijo, era el que más apoyado, la que tuvo una excelente relación con él, siempre jugué titular con él, jugué los 17 partidos del torneo, obviamente al final por cuestión de lesiones, enfermedades, me relegaron a la banca, pero siempre tuve una excelente relación con él, era de los jugadores que más quería, si pueden preguntar ahí dentro del plantel, el profe Diego siempre hablaba conmigo, siempre se acercaba conmigo, era un entrenador que me quería muchísimo, y todo perfecto con él, la verdad que la decisión fue la muy buena oferta que llegó y fue por eso que se dio la venta. Oye, Jurgen, te visualizabas en la Copa América, tuviste pocos llamados a Selección Nacional, en uno no pudiste ir por un problema que tuviste ahí de salud, pero tú creías que ibas a estar ya en esta Copa América, o qué platicó contigo Miguel Herrera, Santiago Baños, el propio Diego Ramírez, en los pocos minutos que te pudieron ver cuando fuiste convocado. No, primeramente, que estaba muy tomado en cuenta por ellos, que era un jugador importante, que era un jugador con unas cualidades que hay muy pocos en México, que me tenía muy en cuenta, obviamente hay que estar autocrítico, saber que no tuve el mejor cierre del torneo, y es por eso que no estuve considerado, pero yo en lo personal, y ellos saben que cuando estoy en mi nivel, puedo estar titulando en la Copa América o Copa Oro, entonces yo estoy tranquilo y sabiendo que reclamando mi nivel puedo regresar a la Selección y ser un jugador importante. Pues ahora, con todo respeto para la gente de Pachuca, llegas a un equipo que tendrá, por supuesto, más reflectores de mucho del medio local, pero también con esa situación de Copa Libertadores y con todo lo que viene en Conca Champions y todo lo que regularmente genera este Tigres, necesitarás, como tú dices, estar a buen nivel, para que esos reflectores sean positivos, Jürgen, me imagino que lo tienes muy bien tomado eso en cuenta. Sí, claro, yo sé que, bueno, primeramente, muy agradecido con Pachuca por todos los dos años que estuve ahí, la verdad que me trataron muy bien, fue una institución muy buena conmigo, tanto en la directiva como en la prisión siempre me trataron de muy buena forma, Marco Garcés, Andrés Patti, Jesús Martínez, fueron todas muy buenas personas conmigo, siempre me apoyaron en todo momento, en el nacimiento de mi hija, en la selección, en todo, la verdad que les agradezco mucho, y bueno, ahora llega un equipo que tiene una responsabilidad muchísimo mayor, en qué sentido que la prisión es más grande, exigen más y bueno, como institución y por la gran venta que existe, yo creo que hay que demostrar y hay que tener más responsabilidad dentro del campo, entonces también no presionarme, saber que fue una venta muy grande, pero que también hay que tomarlo con calma, tratar de adaptarnos al equipo y luego hacer las cosas de la mejor manera. Jürgen, si te hubieran dado a escoger de los equipos que estaban preguntando por ti ahí en Cancún, Chivas, América, Tigres, Cruz Azul, tú en lo particular, ¿a cuál te hubiera gustado llegar? La verdad que los cuatro son muy buenos equipos, yo creo que me inclinaría por la afición que tienen, por los que están jugando Tigres, que están jugando las Libertadores, tienen la mejor afición de México, yo creo que fue la mejor elección y muy contento de llegar a esta gran institución. ¿Pero Chivas de América no tuvieran también ahí como que movido el tapete si te hubieran preguntado? No, claro, imagínate, yo no le gustaría jugar en un equipo como Chivas de América, que son de los más grandes de México, al igual que Cruz Azul, yo creo que cualquier jugador sueña con eso, pero también hay que tomar en cuenta varios factores y también hay que agradecer el interés de todos ellos y saber que Tigres fue el que más me ha puesto en la meta y fue por eso que se dio la transacción, pero la verdad que todos los equipos eran de mucho grado para mí y estoy muy agradecido con ellos por el interés que mostraron. Jürgen, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. ¿Podríamos pasar a cobrar parte de la prima, Abraham Guerrero y yo, por haberte descubierto? Sí, claro, deberían, les voy a pasar ahí unos porcentajes de mi venta. Todavía tengo la servilleta como Messi, el contrato en la servilleta. No, la verdad que muchas gracias por el apoyo que me mostraron los detecos y bueno, ahora gracias, estoy en una mejor posición y muy agradecido con Dios y con toda la gente que me ha apoyado hasta ahorita con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Saludos, Jürgen. Un abrazo y gracias por tomar una llamada. No, gracias a ustedes, un abrazo a todos y saludos a todos. Gracias a todos.